Daniel y su mambo clave, haciendo su debut por todo lo alto, ¿verdad que sí? ¿Cómo estás? Estamos muy bien. Besito como tú también, amor. Bien, bien, gracias, pero no hay mucho que decir porque ya todo el país te vio. Números de contactos. 809-712-7296 y el 809-837-2867. Daniel Reyes. Bueno, pues bríndanos un número más, por favor, y seguimos disfrutando de Daniel y su mambo clave. No sé cómo voy a aliviar esta pena que yo llevo en el corazón. El dolor que me ha causado una ingrata con su traición. Me engañé de una manera cruel, de una forma, mira, que no tiene perdón. No supo valorar el amor que le brindé yo con el corazón. Muchachita mentirosa, tú eres mala y traicionera. Me enamoraste con tu encanto, con tu carita de princesa. Ahora yo escucho comentar que a mí tú quieres regresar, pero no se va a joder, aunque conmigo cabe esta soledad. Y yo no te voy a dar lo que tú quieras y vas a sufrir porque no eres más que una bandolera. Y yo no te voy a dar lo que tú quieras y vas a sufrir. No te voy a dar lo que tú quieras y vas a sufrir. No te voy a dar lo que tú quieras y vas a sufrir. No te voy a dar lo que tú quieras y vas a sufrir. Viendo yo, no lo vuelvo a usar jamás Tú sabes que no Vamos clave acá Los paraparas Y los jodones por ahí Incendidos con la clave del mamba Sí, del mamba Vamos clave La clave del mamba Yo sé que tú vas a sufrir En la soledad Sé que vas a sufrir En la soledad Yo sé que vas a llorar En la soledad Este macho te hará falta En la soledad Tú eres una bandolera En la soledad Tú eres una cualquiera En la soledad Bandolera, bandolera En la soledad Dame el mambo, mandito En la soledad Bandolera, dame el mambo Vamos clave Víctor Sui Tú estás con oro con la palabra Oye, vay Vámonos, vay Vámonos, vay Vamos clave Vamos clave Vámonos, vay Vámonos, vay